El Instituto Superior de Formación Técnica Profesional Ingeniero Otto Krauss informó que continúan abiertas hasta el 4 de marzo las inscripciones para el ciclo lectivo 2016. Todas las carreras tienen una duración de 3 años. Se otorgan títulos con validez nacional. El horario de inscripción es de lunes a viernes de 19.30 a 22.30. Los interesados pueden consultar al teléfono 0380-4429-338. El Instituto Otto Krauss se encuentra en calle Puerto Argentino número 61 del barrio Hospital. Ministerio de Educación. Gobierno de la provincia de La Rioja.